Echale sabor La regla es el Tadeo Angelito Chema ya La adicción es Romerito de Vega Para que te comenta tu escala Un amor se va Se siente triste Mata por rejecencia Si a lo tarde Vaya y locos el barrio Lo supe valorar Lo que eras para mi Arrepentido está Echale sabor Vuelve mi amor Vuelve por favor Cuando un amor se va Solo contigo soy de Ahí en esa noche La cumbia de otro nivel Cuando Dios lo hayes Adiós mi contodeo Teños en la noche Angelito Chema ya Palmo lo lleno de Juárez Teños en ti Teños en ti Teños en la noche Llego Llego Es el Tadeo Continúan los Son Poizas Malinque Cazador Azteca Para más de la man侍a El amor se va a salir, demasiado tarde Me va a lograr, nunca echa el sabor a mi vida Triste y arrepentí Mariano y canalitos, que es gracia No se acompaña La pequeña Yemi y el molella Venga canalitos del futuro, niñas catizadas Mariano y el sobradito de hoy Dalme mi amor Dalme por favor La familia, tres mundos, tres besos, loco Mariano y el sobradito de hoy Este es el sonido con estelación 82 Venga me quente el pifo, solo vale a tres puntos Hay molollos de cuares niños sin fin Y hay el wey Los trodes vinentos amor Toda la madre de Tonuca De organización carnelitos guapa Esco Hasta de Pepe Hidalgo Oye que sabor El amor se va a salir, sonido con estelación 82 Choco Mix Choco Mix El Jerónimo Alboleya Alex y los Borros Sandoza El Alito Ayayase Los travesos en su destino Y San Quedonimo Alboleya Mayito Mi corazón El Chagua Salido con estelación 82 Mi banda repeladora carnelitos guapa La familia mexicana, tres mundos, tres besos, locos Mario Boys Vuelve mi amor Vuelve por favor Venga Solosa Conmigo Conmigo Mantequita Quedonimo Alboleya La ciudad de los niños Dios Y las otras Días Los reyes nuevos Alex y los Borros Sandoza Vácila Maniáticos Dios Cuando la mano de un sacudito Dices Cerdo la piel Con el sol Poso por cabeza de panillo Con este amor No puedo soportar tanta tristeza Van el soporte de las madres con tu hinchas Este en mi corazón La nueva moda de la música se liberó Dófila Ixta Roca Banda por reyes El sol Segue para panillos Conmigo Estar maligno Conferencia La sudora seca El sol Eche poluera Su nivel Hasta Latino, California Oye que sabor Venga música Y el sabor De reyes Bailación De otro nivel Venga Palderson Escribo Plus Todo la mano Que le presente Quien se lopa Tanejero Ese famoso Choco Bix El Paya El Paya El Paya Organiza Sanidad Y es el famoso Derwin El Pilar El Chimpetón El amor Se va Se sufre Venga presión De los carreros Quien Pasado Tarde Toda la mano De te creer Tarriones Interactivos Es un Cantén La fuerza C Toda la mano De Hidalgo A mi Tres puntos Sonos En el Paya Renúd Estrapa ¿Dónde estás? Pasamos Chiquitos Tigo Uriel ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que el sonido Con el acción De Dios ¿Qué es que es sabor? Recuerdo Bienvenido El bus de cementa Vamos de su aparición Vuelve Mi amor Vuelve Gran familia Tres puntos Tres puntos Tres puntos Locos Que solo Conmigo Soy Venga Bienvenido Vengen del Paya Que soy el sabroso Para él El más sabroso Hijo de Sánchez Todos los votos Del Boloja Tardeo Angelito Chema A mi amor No regresa No tengas morir Venga gran familia mexicana Tres puntos Tres puntos Tres puntos Locos Barrio Más Hijo Deños 13 Patriz Este Péx Siempre contigo Díaz A Mariano Y Lucha Y Canalitos Que Corazón Que no se acompañan Esta noche Corazón Por Venga Gracias Vaya Que sabor Coria Para el beque La adicción es La adicción es